Vamos a ver, a ver si lo pilla. No, me niego, me niego, mañana me estoy muerto. Vengo un fantasma, y lo explico, uuuh. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Bueno, aquí ya la cosa cambia un poco, porque antes tenía una sola cosa que tenía la X, pero aquí tienes dos cosas que tienes la X. Entonces tú tienes que pensar, yo lo veo así. Tú eres muy listo. Pues nada, sigue con lo tuyo entonces, no sigue con las fracciones que es lo que te cuesta. A cada una de estas cosas se le llama término, ¿vale? Y podemos usar la regla que hemos usado antes, que es que lo que está sumando pasa restando, a un lado y eso. A mí me gusta hacer metáforas, con Tomás Guarras mejor. El río del amor. Todos los términos que tengan X, van en el primer miembro, con perdón. ¿Qué es el primer miembro? Lo que está a la izquierda del igual. Primer miembro. Y el segundo miembro, porque está a la derecha. Todos los términos que tengan X, van en el primer miembro. Todos los términos, todos los números, van en el segundo miembro. Entonces yo tengo aquí dos que ya están en su sitio. El 3X está aquí pinchuito, ¿no? Está bien. La X está en el primer miembro, eso no lo tengo que tocar. Y aquí el que está pinchuito es el 7, ¿no? Es un número. Pero este está metido donde tienen que estar los de la X. Feo, malo, fuera de ahí. Y este tiene X y está donde tienen que estar los números. Feo, fuera de ahí. ¿Qué hago para pasarlo? Lo mismo que hemos estado haciendo antes. El 5 que está sumando, ¿cómo pasa aquí? Menos 5. Y el 2X, ¿cómo pasa aquí? Ya está. La misma regla. ¿Y el 3? Bueno, ahora tiene que operar. 3X menos 2X es X. Y 7 menos 5 es 2. Ahora sí está hecho. ¿Cómo te ha quedado? ¿A que no es tan difícil? Es que tú lo ves todo muy difícil. Más fácil. ¿Qué has hecho con el 2? No, el 2X es 7 menos 5. No, para que la X quede 2. 3X menos 2X. 3 manzanas. Te comes 2 manzanas y te queda una manzana. Y 7 menos 5 es 2. Entonces que si tienes la X aquí metida, no puedes operar la X con los números. No, aquí no es 1, aquí es 2. Vamos a ver. ¿Qué? Si quieres que a la X quitarle 2X, te queda una X nomás. Pero si tú no lo haces falta ponerlo porque ya es la X. Por eso es lo que yo te lo voy a decir. No. Tú has dicho, X vale 1. Y son mentiras. ¿El coeficiente de X es 1? Sí. Es que soy ingeniero. Yo tengo que decir las cosas bien. Hay que hablar técnicamente bien. Y yo sabía que te refería, pero no te voy a dejar. Todo el mundo dice, X vale 1. Pues claro que sí. Sí. Sí, claro que sí. Va a aprender bien. Cómo son las cosas. Que si tú dices, X vale 1. Y me voy a seguir machacándote hasta que te aburra ya. Y me diga, venga. Si tú dices que X vale 1, yo entiendo esto. Sí. Sí. Entonces, X es 1. X es 1. Ya. Pero es que las matemáticas son así. No puedes referir... No puedes leer la mente. Tienes que expresarlo matemáticamente. Entonces, tú puedes decir eso de varias maneras. Que da 1X. ¿Qué? ¿Te da 2X? ¿Y qué? Ah, vamos a hacerlo. Venga. ¿Qué? ¿Operate? Ya. A mí lo que me gusta de las matemáticas es que te tienes que adaptar tú a ellas. Y que no se enfadan ni nada. Las cosas son como son. Te puedes enfadar con ellas, pero no las puedes cambiar. Te tienes que adaptar. Y eso a veces está bien. Aprende. Espera. Venga. A mala ley. A mala idea. Ahora tengo en cambio un signo. Carlos, te hemos hecho antes y me lo has dicho bien You can do it ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Mmm A ver si tengo un video ahora Que bien lo va a entender ¿Qué ha puesto? 5X menos 3X Bien Menos 6 Más 2 Más 6 Bien Venga, ¿y ahora qué queda? 5 5X menos 3X 2X Tú misma te ríes Tú misma te haces el lío Y ahora qué ríos la tienes que usar para sacar like ¿Y ahora qué ríos la tienes que usar para sacar like?